Cada nico la trae terciada, detrás de la rato viene la manada Juntos con arco, por si acaso, debemos montar a la doble rodada Queremos copia pa' donde vamos, en un dos por tres por un poco le llegamos La ciudad de esta pavimentada, pero las rocas vienen en volada Mañana viene el lugar, desde los ranchos a la capitada